Pase buen día señora Está bien ¿Qué es el pego? Fuiste tú, vete lo tiraste No me hagas eso, pero qué maldita baila Pero tú tienes que avisarme porque los vidrios están arriba, tan siquiera Tú no tienes que ofenderme hablándome así No, 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 deja eso ahí, no hagas eso Porque no estamos aquí Yo me tiro pego, eso no es nada, eso es disparado Tú estás loco Tú sabes por qué ahí arriba dice Santo Domingo, La Romana e Higüey Sí ¿Por qué? No sé Porque estamos en San Pedro de Macorís Sí, claro Bueno, ya tú sabes En la Surtana del Este Sí, sí Oye, ese merenguito, leo Y ahora no fui yo tampoco Eso es disparate El que niega un pego niega un hijo El que niega un pego niega un hijo Eso es disparate El que niega un pego niega un hijo Pero no importa Pero Dios mío, ¿y qué? Coño Porque la vez que yo hago todo esto en este carro Pero suenan como que son peos Y no soy yo Y estamos tú y yo nada más aquí Tú sabes, no quiero culparte a ti tampoco Para que tú no te sientas incómodo conmigo Pero yo estoy escuchando un sonido extraño aquí Estoy escuchando un sonido extraño Y no me está gustando Pero eso es disparate Eso no es nada Tengo papeleta verde, me llaman verdugo Tu mujer me ve Y una vez me desescudo Subo, no sudo No pueden con uno Pueden compararse Pero como yo ninguno Que pilas de mujeres mojan desde que me ven Tengo un maldito flow Tú no lo ves De estos perdedores no me llevo de consejo De estos guardes negativos Loco me desconecto Tú no lo ves 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 Se me subieron los tragos Ya ni sé ni lo que hago Pero el primero que se pase Jalo el gatillo y yo lo apago Shorty cuando vamos pa' la disco El DJ de una vez suena el disco De la envidia a todo lo tengo ubico Harto de callarle a todo el hocico Y deja lo que hago Pero no pueden frenarme No